Vamos con Gustavo López, hasta el norte del país, él nos da a conocer que en la calle durmieron campesinos que fueron desalojados de un predio de Puerto Cortés ayer, de una zona que había sido invadida. ¿No tenían dónde ir a dormir? No, en la calle nos da a conocer Gustavo, pasaron la noche. ¿Está con ellos ahí? En el lugar y vamos con usted Gustavo. Este es Urimos. Buenos días compañeros en el estudio, muchísimas gracias a toda la población que se informa a través de nuestros noticiarios, bendecido este jueves para todos. Bueno, ¿qué está pasando en Puerto Cortés y también en el municipio de Omoa? En la calle han dormido una muy buena cantidad de vecinos que fueron desalojados. Esto luego de que se realizaran diferentes acciones, podemos ver ahí que hay ropita, algunas mochilas, algunas pertenencias de los vecinos que lamentablemente les ha tocado dormir en la calle. Esto luego de que fueron, repito, desalojados ayer en el transcurso del día y parte de la noche, desalojados de estas propiedades. Amigo, ¿al final de quién son estas propiedades? No, son del estado de estas propiedades, sí, ya están declaradas como del estado, pues, sí. Pero aquí las andan reclamando alguien de nombre Inversiones Justaris. Pues así es el dicho, va, de que ellos andan reclamando, pero la verdad que no es así. Sí, nosotros estamos bien seguros que no es así, sí, sí. Muchísimas gracias, amigo. Vamos a seguir mostrando, mire, así durmió esta gente, así durmió esta gente, mire. Aquí lo que podemos ver son mujeres, niños y algunos caballeros, lamentablemente esto es lo que les ha tocado vivir a ustedes, una noche que nunca olvidarán. Así es, una noche bastante larga para todos nosotros aquí, especialmente para los niños, las compañeras. En la madrugada un sereno que es como la tormenta, pero igual así nos tocó amanecer acá. Aquí estamos y vamos a seguir estando hasta que esto tenga una salida y se resuelva, pues, para que nuestros compañeros y compañeras vuelvan a sus casitas. Porque se imagina de tener su camita, su cobijita y tener que amanecer aquí. Puede ver los niños todos acerenados, ahí las señoras. No es para que la señora quería expresar algo a la opinión pública también. Muchísimas gracias. ¿Cuántas familias aproximadamente fueron desalojadas? Solo de este grupo son alrededor de 60 familias, pero recuerde que aquí son tres grupos los que fueron desalojados y otro que está amenazado a ser desalojado hoy. Porque en este predio, que es bastante, son más de mil hectáreas, son cuatro grupos de campesinos que hay. Pero no son invasores, como dicen algunas personas, sino que esta gente tiene más de 18 años de estar aquí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a también escuchar las impresiones acá de alguien que quiere dar su opinión, amiga. Sé que ha sido una noche horrible, nefasta. Una noche dura, yo no he pegado mis ojos. Aquí he querido dormir y no he podido por este poco de piedra que les meten en las espaldas a uno. Puchica, el gobierno, la gobierna que tenga consideración de nosotros, los campesinos. Puchica, necesitamos un pedacito de tierra para trabajar, para sembrar, para comer, porque somos pobres, necesitamos de ellos. Y si no tenemos apoyo de ellos, entonces ¿de quiénes vamos a tener apoyo? Ya no pudieron ingresar porque pusieron seguridad privada. Pusieron seguridad privada y nos, ustedes son testigos, que ellos dijeron que nos iban a dar una semana para que nosotros sacáramos nuestras pertenencias. No les permitieron. No, solo nos sacaron para afuera y a las cuatro de la tarde, el primer rastrero que vino a agotar las casas, se fue. De ahí vinieron y trajeron otra más grande y gruesa y vino y le fue a dar vuelta a todita las casas. Y la única casa que dejaron parada, porque miraron las otras caídas, y la única casa que dejaron parada ahí fue la mía. Pero no, esto es, es demasiada la justicia que hacen con nosotros los pobres. Es que vale más el billete que uno de pobres. Y somos hondureños, todos tenemos necesidad de un pedacito de tierra para poder trabajar y poder comer. ¿Cuál es su nombre? Raquel García Banegas. Muchísimas gracias, doña Raquel. Vamos a terminar allá, vamos a mostrar nosotros cómo han asegurado acá por parte de las, por parte de una empresa de seguridad privada. Aquí parece que quemaron llantas anoche. Esto es lo que se ha registrado en el transcurso del día. Y, bueno, en el transcurso del día de ayer. Hay que entender, ¿verdad?, que esto es parte de una, de la ejecución de desalojo por parte de los juzgados, y que nombraron a un juez del municipio de Omoa. Amigo, buenos días. Ok, excelente. ¿Qué tal? Ustedes únicamente aquí cumpliendo su trabajo. Sí, gracias a Dios, pues estamos trabajando. ¿Qué se le puede decir a estos vecinos, amigos, que prácticamente durmieron en la calle y duele el corazón ver esto? Pues sí duele, pero usted sabe que si no tienen un documento que los acredite que un propietario de la propiedad, pues podemos. ¿Ustedes han sido respetuosos con ellos? ¿Les permiten o no pueden entrar definitivamente? Nosotros no, 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 no hay autorización de ingresar. Ok. No hay autorización, ahí tenemos que esperar una orden para que ellos tal vez entren a traer a sus animalitos y cosas que tengan ahí. Sí tienen que estar seguros ellos que lo que tienen adentro no se les va a tocar. No se les toca nada. Nosotros estamos aquí pues reguardando y hemos estado dando rondines con los compañeros y ahí, más que todo, allá en la parte de atrás es bastante difícil. Porque aquí hay entradas por todos lados. Pero nosotros estamos tratando de reguardar lo que hay ahí.